Bueno, me siento muy feliz, agradecida, orgullosa por este nuevo triunfo, de verdad fue muy intenso, muy duro, había mucha presión, pero bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien. Bueno, ahora empezar a trabajar en el entrenamiento para llegar en mejores condiciones de lo que llegué aquí, y bueno, siempre le dedico mi triunfo a mi familia, que son el pilar fundamental para mí, a mi papá, a mi hermana, a todas las personas que me han apoyado, entrenadores, el psicólogo, compañeros de camino, de ping pong, y por supuesto que mi mamá, que siempre me ayuda, ¿no?, por supuesto. De verdad que me siento súper feliz, y bueno, a seguir hacia adelante ahora.